Luego nos preguntamos por qué se rompen las cosas, ¿vale? Tiene el mar giro Tiene la rueda completamente deshinchada delante Mirad Como este señor ha estado cargando el patinete, ¿vale? Bueno, señoras, muchachos Si nos vamos al cargar lado ¿Vale? Mirad Impalmando los cables, tío ¿Vosotros sabéis lo peligroso que ha visto? Y el chisporritazo que puede pegar eso Dais un mal contacto y ya el patinete no enciende Entonces hay que ver lo que se ha cargado Si es que se ha cargado la batería, se ha cargado la BMS Primero vamos a ver si el cargador funciona Y luego vamos a medir tensión ahí Vamos a seguir Vaya, vaya, vaya telita Vale, el cargador funciona Perfectamente Vale, vamos a seguir Vamos a medir tensión ahí En la salida del conector de carga tenemos 53.4 Pero el patinete no enciende Vamos a ver... Esto pinta malamente Bueno, vamos a seguir El cargador ya lo hemos descartado Y vamos a ver... Porque es que no tiene ni conectado el bichaco ¿Vale? Vamos a ver... Jeje... Bueno, como veis tenemos 30 voltios nomás Cuando el mínimo por corto o por bajo voltaje Corta ya la batería Sería los 40 voltios Nos encontramos que tenemos 30 voltios 30.9 ¿Vale? En el cable de descarga Por eso el patinete no enciende Y en el cable de carga Si tenemos Voltaje Pero aquí Esto está mal Posiblemente Al llevar los cables Esu alto ¿Vale? Va a pegar un chispazo Y se ha cargado la BMS Pero eso habrá que mirarlo Vamos a llamar al cliente Y le vamos a decir Si quiere reparar la batería Que lo más seguro que sea eso Esperamos que no... Pero vamos Tiene toda la pinta De que el chispazo Se ha cargado la BMS Pues vamos a seguir con él Voy a llamar al cliente Y si quiere que lo reparemos Lo vamos a reparar También ponerle el conector nuevo Tanto al cargador ¿Vale? Como al propio patinete Porque madre mía Vamos a ver... Vamos a ver qué nos dice Bueno, aquí tenemos la batería La BMS nueva Y vamos a cambiar La BMS Vamos a quitar esto Con mucho cuidado Esta placa Vamos a quitar esto por ahí Y vamos a seguir con ella De esta manera Antes de la empresa Había detectado todos los paralelos A ver cómo está En el estado que está Si luego la referencia De las pilas No me hace ni puta gracia Eso sí es verdad Son pilas que si... Bueno, si vienen de fábrica En muy buen estado Pues sí dan resultados Pero tampoco es que sea Para pegar tiros Son unas pilas que valen Las pueden encontrar A 80 grados O así Más o menos A parar en contra Esta categoría de pilas No es que sean Para pegar tiras cohetas Bueno, aquí tenemos La BMS puesta ¿Vale? Ya hemos reparado la batería Hemos aprovechado Sus mismos conectores ¿Vale? Pues están bien ¿Vale? Seguimos aquí ¿Vale? Aquí ya están cosidos los cables Todo bien puesto Lo volvimos aquí Todo perfecto Todo perfecto ¿Vale? ¿Qué? El posible Lo vamos aquí Al cable de descarga ¿Vale? A ver si la volvamos Venimos aquí Un segundito Ponemos 53 4 Está perfecto Voy a enfundarla ahora Venga Bueno, aquí la metí en la caja La tapadera no me entra ¿Vale? Porque si queda Lo BMS muy alto No pasa nada Le voy a meter A un termorretraste entero Y la vamos a sellar Igualmente se va a quedar Perfecta ¿Vale? Para que no le entre humedad Y todo ese rollo Y va Pues voy a seguir con ella Bueno, vamos a reparar El cargador Le vamos a poner Pin nuevo ¿Vale? Y Y ahora vamos También a reparar El conector del chasis ¿También? Venga, vamos a seguir con él Bueno, ahora estoy Con el conector Que va en el chasis Lo vamos A reparar Lo utilizamos subconectado Corta la parte Que estaba mala ¿Vale? Nos llega perfectamente El cable Y lo voy a resaltar Al pin nuevo Que la vamos a poner Para el cargador Pues aquí la tenemos Ya abrigado ¿Vale? Vamos a acoplar Esto en su sitio Le vamos a echar también La silicona de altas temperaturas A ver enroscarlo Para que esto no se le vuelva A trasroscar Y aflojar ¿Vale? Estos conectores Se suelen aflojar De los chasis Y empiezas a andar por culo Tienes que remontar el patín Dejarlo también en su sitio Y hasta lo que pasa ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir Bueno, aquí tenemos La batería sellada ¿Vale? En su caja Ya le he puesto el pin nuevo Eso es soldado Vamos a meter la batería La vamos a acorchar Y vamos a intentar Ya haber visto Si la he echado a andar ¿Vale? Pues vamos a seguir con él Me estoy fijando también Otra cosa Tiene la rueda Desinflada Bueno, ahora la miraremos Ahora también Venga, vamos a seguir con él Bueno, pues vamos a poner La tapa ya ¿Vale? Esto ya no se va a mover de aquí Y le voy a poner Los tornillos nuevos De acero inoxidable Porque estaban las tornillas Pfff Me ha hecho una mierda Vamos a poner la tapa Le voy a mirar Lo de la rueda Y zumbando Vale, ya está aquí sellado Le hemos puesto Todos los tornillos De acero inoxidable Bueno, vamos a levantarlo Si es que Me encanta que las cosas Salgan bien Pues bueno Ahora hemos averiguado De la rueda delantera ¿Vale? Hemos echado un churretazo De líquido con lata Para que se llela Con neumático En el deste Y no tiene pérdida Y se ha quedado perfecto Y aquí Pues ya la trama de sandillo ¿Vale? 53 Vamos No está cargado Ahora a tope Lo damos Y aquí la trama Abriuado, tío Esto está Del carajo Pues nada Otro Más Que se nos va Qué alegría Pues nada Vamos a llamar al cliente Vamos a llamar al cliente Vamos a llamar al cliente